Hola que tal amigos como están espero que bastante bien pues vamos a comenzar con este videito vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el episodio número 4 de la isla desafío en Grecia y en Turquía el episodio número 4 ya únicamente nos queda el desenlace de la primer semana de competencia una semana que se ha ido bastante rápido y una semana en la cual pues está apenas aterrizando esta temporada de este reality que la verdad bueno teníamos el formato original de hace años que muchos añoramos y quisiéramos volver a ver y este nuevo formato que ya es su segunda temporada y que la verdad yo lo único que pienso es que a mi parecer está bien o sea de verdad creo que el objetivo de un reality show es entretener a la gente y demás y lo está haciendo pero creo que esta situación de que nos da nada más una hora de programa yo siento que es muy poco a mí en lo personal si me gustaría ver de mínimo dos horas y ojalá lo digo pues quizás hay gente que le gusta mucho tentados por la fortuna quizás otros no a manera bastante personal no logró engancharme y espero que termine para que la isla pueda tomar ese formato de dos horas no lo sé a mí me encantaría pero bueno amigos que pasó en este episodio que acabó de terminar ahora si que valga la redundancia pues hubo chisme no hubo prácticamente de todo y hubo sobre todo sorpresa hubo sorpresa en la victoria en este duelo de salvación donde los verdes que la verdad se venían desmoronando que yo sigo pensando te lo voy a decir a manera bastante particular creo que los verdes es el equipo que veo que está más débil por decirlo de alguna forma en cuestión de elemento a elemento pero que cuando se conjuntan cuando realmente todos llegan a conectarse lo hacen bastante bien fue el caso de hoy del otro lado unos morados que simplemente vemos que los problemas internos los están desmoronando y un equipo de los intensos que para mí son los más fuertes los más complejos pero que en esta ocasión no lograron descifrar el circuito no lograron conectar simplemente y así es no a veces hay días buenos otros días malos y otros días peores y otros días excelentes o sea esto es así es una montaña rusa pero bueno antes de eso recapitulemos hablemos de lo que pasó desde el principio como debe de ser en este episodio que culminó pues primero vimos cómo es que se fueron a cumplir la penitencia dos verdes y una chica de los morados del lado de los verdes fue Alba fue rey grupero y del lado de los morados fue Shada la verdad es que aquí fue donde todo esto salió de control fue una penitencia un castigo bastante pesado el poder mover esos tres toneladas de troncos de madera prácticamente ponerlos arriba de la camioneta fue desgastante si de por si en la isla la situación es complicada también las condiciones no son para nada como que fueran a un hotel o sea está difícil el tema de resistir de la alimentación del descanso etcétera y la verdad es que lo hicieron bien lograron en ese momento pues terminar la tarea y se agruparon o sea se sentía la unión lograron trabajar de buena forma y de regreso es donde explota todo porque tenemos un rey grupero que pone en su lugar a Topo a Rodrigo que la verdad creo que pues esta situación es justa y al mismo tiempo injusta porque si nos ponemos a analizar cuántas veces hemos dicho que en un reality quien debe de abandonar o quien debe de estar en riesgo de salir de la competencia para ir a un duelo de eliminación pues son quizás los que menos puntos dan en este caso lo intentaron hacer de esta forma pero aquí estamos hablando ojo de un castigo no de un duelo de eliminación y de un castigo el cual iba a ser bastante difícil un castigo muy demandante y rey grupero dice que mandara una Shada lesionada que prácticamente sufrió bastante y que ella estaba mal y que no se le hizo justo que nada más porque es la más débil y hay que intentarlo a mandar o sea el rey grupero estaba furioso le dijo de cosas a Rodrigo le dijo de cosas inclusive le dijo que si fuera su hermana que o sea otra historia hubiera sido pero realmente estaba muy muy enojado rey grupero quien inclusive le dijo a Rodrigo que le faltaban pantalones y que no era un hombre o sea faltó poco para que los dos ahí se calentaran los ánimos y se anduvieran aventando ahí hasta una pelea más fuerte la verdad es que yo no había visto a rey grupero de esta forma enojado inclusive llegó hasta como que a tener un poco de lágrimas de impotencia lo tuvieron que calmar y del otro lado un Rodrigo que simplemente se limitó a decir pues que él tomaba las cosas de quien venía y le dijo a rey grupero de las bromas que hacía y demás el tema de las bromas lo hemos dicho o sea son bromas que si están subidas de tono pero en esta ocasión si te soy muy sincero creo que el rey grupero estaba enojado y estaba bastante furioso porque no se le hizo justo simplemente que mandaran a una Shada que estaba lesionada una Shada que inclusive ella si llegó a las lágrimas y dijo que sintió más apoyo en ese momento de pues con los que estuvo en ese castigo que de su propio equipo la realidad es que ese equipo morado está cayendo en una situación insostenible en cuestión de la convivencia ya estamos viendo que se están marcando los bandos y que simplemente esto termina por afectar a un equipo entero esta historia la hemos visto ya un montón de veces en varias temporadas que hemos tenido de otros realities y por qué no también en la isla o sea de verdad creo que aquí yo si estoy del lado de rey grupero tú qué opinas tú qué piensas del lado de quién estás del lado de rey grupero del lado de rodrigo topo o de ningún lado pues déjame tu opinión aquí abajo pero bueno eso simplemente quedó ahí ojo porque entre ellos creo que va a haber algún pique más fuerte yo vi como que la verdad aquí empezó una rivalidad que si puede ser descontrolada pero bueno después vimos ese enfrentamiento por el duelo de la salvación donde el circuito era complicado era complejo y la verdad tenían que sacar unas piezas para armar un rompecabezas que estaban ahí atornilladas pasar por una barra de equilibrio sacar otra pieza de arriba nuevamente equilibrio y llegar a armar fue una competencia intensa donde la verdad es que aquí si yo no me lo esperaba te soy muy sincero no me lo esperaba veía los naranjas muy fuertes y llegaron cuando tenían que hacer el duelo más importante pues simplemente no pudieron hacerlo no no pudieron hacerlo y se quedaron sin ningún punto llegaron a empatar en un punto los morados y los verdes los desconocidos y los rebeldes fueron los que quedaron mano a mano donde a final de cuentas ya tenían descifrado ya sabían lo que iban a hacer los rebeldes quienes logran pues simplemente ganar el segundo y punto definitivo para que ellos queden a salvo entonces fue de esta manera y lo digo para mí bastante sorpresivo pero la verdad es que hay que reconocerlo o sea fue una sorpresa que hayan ganado por cómo se venían desarrollando las cosas y lo que nos habían mostrado en competencia pero hoy lo hicieron muy bien hoy lo hicieron de maravilla mi reconocimiento total a un equipo de rebeldes que le pone garra le pone corazón y le habían faltado los puntos no porque no los habían podido sacar pero miren lo que son las cosas vienen a ganar el enfrentamiento más importante de la semana como lo es el de salvación porque ellos ganan la salvación y automáticamente ya van a llegar a ese duelo final o lo que tenga que pasar hay que ver la dinámica aquí cómo va a ser totalmente a salvo únicamente queda el duelo por el honor el duelo por el honor en el cual se van a competir nuevamente ahora ya nada más como pues son los que no lograron ganar la salvación en los intensos y los desconocidos el equipo que gane va a tener solamente a un desafiante en peligro ya no hay vuelta o sea va a haber desafiantes va a haber integrantes de ambos equipos en riesgo pero el equipo que gane el duelo del honor va a tener solamente a uno mientras que el equipo que pierda va a mandar a dos desafiantes según lo que el propio Luchini estaba diciendo hay que estar atentos es la primera semana podría haber algún par de cambios pues vamos a ver cómo se desarrollan todas las cosas ya rumbo al final de esta primera semana de la isla de desafío en Grecia y en Turquía donde después que haya eliminación la siguiente semana pues volverá a reiniciar el ciclo y volverán a cambiar de locación es lo que tiene ahora este formato que es la isla de desafío en Grecia y Turquía que es lo que decíamos prácticamente la segunda temporada con este formato la anterior fue igual únicamente en Turquía y está interesante no sé tú qué opinas al respecto no sé tú qué pienses ahora sí y hay que decirlo de esta manera pues el eliminado o eliminada va a estar ya entre los naranjas y los morados tú quién crees que se vaya o quién te gustaría que se fuera pues déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios por el momento me despido te agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final de este videíto yo fui Mau esto es Proyecto TV donde quiera que antes no olvides sonreír y nos vemos más adelante claro si arriba nos lo permiten que Diosito me los cuide y me los bendiga a todos adiós